Para las personas que utilizan sillas de ruedas, las calles de Tuxtla se tornan imposibles por los diferentes impedimentos que obstaculizan el tránsito, desde una rampa mal diseñada, ambulantes o elementos que coloca la ciudadanía. Híjole, aquí en el centro, al menos los vendedores ambulantes. En las banquetas tú no puedes pasar, tienes que bajarte al cauce de los vehículos para poder transitar. Ese es otro problema. Otro de los problemas son los anuncios que ponen a veces en las banquetas. Esos anuncios también no nos dejan subir fácilmente. El presidente de organizaciones de la Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social aseguró que a pesar de las deficiencias, se han superado algunos puntos por donde no se podía transitar, como los recién remodelados Parque Central y Cinco de Mayo, que ahora ya cuentan con rampas correctas con la inclinación requerida. Es difícil, pero era más complicado antes, cuando no había rampas. Ahorita de alguna forma íbamos el proceso para poder lograrlo. ¿Que es complicado? Sí es complicado. Y a veces muchas personas llevan a una persona para poder apoyarlos para que se suban a la rampa o a algún lugar y dicen, pues él lo está subiendo con otra persona. Y a veces nos asocian a nosotros también que debemos andar con otra persona en la calle o donde vayamos. Aquí no se trata de que ande otra persona contigo. Aquí se trata de ser independientes. Asimismo, Jesús Rasgado fue enfático en la necesidad de que las personas piensen en que en las calles transitan personas con discapacidad o que existen espacios exclusivos que no deben ocuparse. Tenga la cultura de la inclusión. ¿Cuál es la cultura de la inclusión? Que aceptan las personas con discapacidad. Un espacio, un cajón de las personas con discapacidad, la dejen en su momento, va a llegar la persona para que la puedan ocupar. Las rampas a veces se estacionan en la calle sobre las rampas y no puede accesar a las rampas. En Chiapas existe un censo de unas 600 mil personas con discapacidad que usan sillas de ruedas, en tanto que en la capital, en Tuxla Gutiérrez, hay 79 mil 970. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.